Gracias por continuar con nosotros en todo Tampa Bay. De los masajes pasamos a los ejercicios con Alex Hernández, vocera de Orange Theory Fitness, está con nosotros. Y bienvenida, Alex, ¿cómo estás? Hola, gracias por tenerme acá. Feliz año. Feliz año, gracias a ti. Y Alex, ¿cómo comenzamos a retomar el camino del ejercicio en el 2023? Bueno, lo primero es definitivamente pasos corticos. Empezar de lo básico, el agua, la verdad es demasiado importante. Empezar a tomar agua, se recomienda tomar más o menos la mitad de tu cuerpo en onzas de agua, la mitad de tu peso en onzas de agua. Recomendamos pasos básicos como empezar a tomar las escaleras en el trabajo, empezar a caminar en la hora del almuerzo, o sea que no te vas a tomar un cafecito, sino que vas a caminar después del almuerzo. Y pasos básicos y diarios con consistencia, que son los que te van a ayudar a mantener una rutina, que no sea solamente por los primeros meses o dos o tres meses, sino una rutina ya que sea un cambio de vida. Sí, definitivamente hay que empezar por lo menos a caminar, creo que esa sería una buena idea. Ahora, el tema de la alimentación, Alex, tú eres una entrenadora y sabes la importancia de la comida. Sí, definitivamente la comida es súper importante, también es importante empezar a hacer, como te dije, los cambios no totalmente rotundos porque el cuerpo está hasta acostumbrado, desde que venimos de las fiestas navideñas, manejamos un alto nivel de sal, obviamente si tomamos cualquier cóctelito, entonces el cuerpo está ya acomodado a eso, acomodado a que está inflamado, entonces el agua te va a ayudar mucho en eso, entonces obviamente vuelvo a decirlo del agua porque es súper importante, también empezar a comer comidas balanceadas, no hacer esas dietas que son totalmente cortar los carbohidratos, tienes que hacer comidas balanceadas, comidas con proteína, con alto nivel en vegetales y con poco nivel de carbohidratos en la parte principal del día, y también esas grasas que son saludables, como la grasa del aguacate, la grasa del salmón, pero todo día a poquito para empezar a cambiar tu rutina totalmente. Claro, no empezar drásticamente y empezar a esforzar nuestro cuerpo. Ahora, unirse a un club de entrenamiento, Alex, ¿esto nos ayuda en la motivación? Sí, la verdad que es lo primordial, porque todo, como te dije, todo el balance de lo que hablamos anteriormente, pero tener un grupo que está todo el mundo trabajando por lo mismo definitivamente te va a motivar y no solamente te va a motivar a llegar, sino a crear como esa comunidad de gente que estamos todos trabajando por lo mismo. Por ejemplo, aquí en Orange Theory tenemos clientes de diferentes edades, de diferentes partes, y todos estamos en sí trabajando por lo mismo y nos une que estamos viendo resultados al ser parte de esta comunidad. Sí, que todos tengan la misma misión y eso de verdad que va a ayudar mucho a la motivación. Alex, ¿hay quienes tienen sobrepeso y piensan que si se unen al gimnasio o van a pasar vergüenza por su sobrepeso? ¿Qué les decimos esta noche a todas esas personas? Que no piensen eso, que no piensen eso porque, pues, primordialmente nosotros acá en Orange Theory, como te dije, tenemos gente de todos, de todas las edades, y hay que empezar por algún lado y se empieza por empezar tú por tu propia rutina. También empiezas a venir y empiezas a ver resultados y nosotros aquí lo que hacemos que nos gusta más es tratar de incluir a todo el mundo y como el ejercicio es tu propio ejercicio, o sea, no estás como haciendo, siguiendo a un instructor que está haciendo el mismo, sino estás en tu máquina, puedes correr, puedes caminar, puedes hacer pesas, entonces todo lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti mismo y no tienes que compararte con nadie. Sí, definitivamente, pero ahora bien, mencionas varios ejercicios, ¿cómo cuánto tiempo más o menos podría estar invirtiendo una persona para lograr su objetivo? Nosotros recomendamos entre 45 minutos y una hora. La clase original que tenemos en Orange Theory es una clase de una hora, que es media hora de cardio y media hora de pesas, que es primordial porque estás quemando grasa y estás también haciendo la parte de entrenamiento muscular. La clase está dirigida por un entrenador, que es lo más bueno, o sea, que estás teniendo prácticamente como una sesión personal en un grupo y el entrenador está ahí para asegurarte de que no estés sobreentrenando o entrenando de menos y que continúes quemando las calorías después del ejercicio. Sí, definitivamente creo que hay que buscar a los expertos y de verdad que felicitamos a todo el equipo que se enfoca y seguramente en enero van a llegar muchos buscando recuperar todos, perder más bien todos esos kilitos extras. Así que nuevamente, Alex Hernández, vocera de Orange Theory Fitness, gracias por regalarnos esta información y bueno, bienvenida cuando quieras a la casa de todo Tampa Bay.